En un momento mi vida estaba en negro, oscuro, como esta imagen. Hasta que un día, algo debió suceder. Podríamos hacer una película, pero ¿cómo? ¿Nada de eso? Nada. ¿No estás enfermo? ¿Cómo te estoy haciendo? ¿Quieres que te traiga algo? ¿Nombre? Victor Russo, me dice el blog. Tienes que dramatizar una historia o mentira. Tienes que dramatizar una historia o mentira. Se veía un proyecto muy serio y era mi gran oportunidad. ¿Y a todo esto ustedes saben de qué se va a tratar la película? Por lo menos a mí no me han dicho nada. A mí algo escuché y lo único que me dijeron que yo iba a ser la protagonista. ¿Tú? Pero si me escogieron a mí. A mí igual me escogieron. A mí igual. No, a mí me dijeron que después del casting yo iba a ser la única protagonista. ¿Pero cómo van a haber cuatro protagonistas? ¡Imposible! No sé, pero aquí hay algo raro. Algo que no me cansa. No tengo batería. No importa. Así que grabé ahí nomás. Estimados compañeros, la película ha quedado bastante buena, pero creo que esta vez podemos hacer una mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!